Flow de la mata, tiene un no sé qué que me arrebata Dice que yo soy su amenaza, que tengo lo que la desata Imaginando, que le estoy dando, y tú encima bailando Yo te sigo esperando, me la paso pensando Cómo será cuando yo te tenga, en la soledad inventando En las posiciones que te tenga, dándote duro hasta que te venga La paso pensando, cómo será cuando yo te tenga, en la soledad inventando En las posiciones que te tenga, dándote duro hasta que te venga Tómate un vinito, mami yo te invito, lo único que quiero es probar ese pulito Tengo lo que busca, sobran los requisitos, vamos a hacerlo hoy como si fuera un delito Baby No, el amo tiempo, solo dime el lugar y la hora, solo ceso sin meter el cora No, el amo tiempo, solo dime el lugar y la hora, solo ceso sin meter el cora Me la paso pensando, cómo será cuando yo te tenga, en la soledad inventando En las posiciones que te tenga, dándote duro hasta que te venga La paso pensando, cómo será cuando yo te tenga, en la soledad inventando En las posiciones que te tenga, dándote duro hasta que te venga Deseándote, bebé, lo que yo te quiero hacer, todas las posiciones en mi cama Y si prendemos el flow de la mata, tiene un no sé qué que me arrebata Dice que yo soy su amenaza, que tengo lo que la desata Imaginando, qué le estoy dando, yo encima bailando, yo te sigo esperando Me la paso pensando, cómo será cuando yo te tenga, en la soledad inventando En las posiciones que te tenga, dándote duro hasta que te venga La paso pensando, cómo será cuando yo te tenga, en la soledad inventando En las posiciones que te tenga, dándote duro hasta que te venga Soy yo, canal